Continuamos con este Congreso Internacional de Técnicos de Caña de Azúcar y luego de un fin de semana intenso en el marco del precongreso donde recorrimos las principales empresas y centros de investigación que están transformando el sector sucroalcolero de aquí de la provincia llegó el turno de meterse ya de lleno en lo que es el Congreso propiamente dicho en lo que tiene que ver con las charlas, con las disertaciones y donde se hicieron presentes más de mil personas representando a 45 países temprano por la mañana comenzamos con la inauguración oficial allí tomó la palabra el presidente del comité organizador, Jorge Scandaliaris quien manifestó que el futuro de la caña de azúcar está en la energía y de ahí el eslogan de cultivando energía la próxima página en este sentido Scandaliaris hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la investigación el conocimiento para poder ir optimizando los procesos que se vienen a futuro en lo que tiene que ver con esta transformación de biomasa en energía hizo hincapié fundamentalmente en el asociativismo público y privado para poder adquirir todo el conocimiento y poderlo transmitir a las empresas y seguir con esta transformación de la cual venimos hablando que se está dando en el sector en general tanto en el mundo como aquí en la Argentina que es lo que pudimos apreciar durante el fin de semana luego fue el turno del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales quien apoyó esta idea de llevar a cabo este congreso que es una transferencia de conocimiento al sector y hizo especial hincapié en la necesidad de establecer reglas claras para que las empresas puedan invertir y poder asegurar y tener esto que tanto venimos hablando de seguridad jurídica luego fue el turno del gobernador de Tucumán el anfitrión, Mansur quien hizo un poquito de historia refiriéndose a que la caña de azúcar fue una de las primeras industrias aquí en Tucumán y que si bien hoy está expandida por toda Sudamérica fue en Tucumán donde tuvo sus orígenes luego referentes del Comité Internacional de Técnicos de Caña de Azúcar reforzaron esta idea de que el futuro de la caña va a estar en la energía están viendo, mencionaban que gracias a que hoy parte de la caña de azúcar es transformada en energía se pueden terminar con estos super hábitos eternos que hay en lo que es el azúcar en el mundo y bueno, fue la verdad que un acto bastante interesante muy detallado y luego continuaron el doctor Plinio Nastari con la plenaria del día Plinio Nastari es director de Datagro una consultora especializada en temas agrícolas en Brasil y además es referente de todo el sector sucroenergético bioenergético, digamos, de Brasil Brasil ya sabemos es algo que venimos hablando permanentemente en la web como ellos han instalado el tema del etanol combustible de biodiesel que han ingresado ellos a producir biodiesel y a cortar varios años después que nosotros que Argentina y hoy ya están en un corte del 11% y ya tienen aprobado el uso del 15% que se va a ir estableciendo en los próximos años y Nastari reforzó esto de lo cual venimos hablando siempre del futuro de la movilidad hacia dónde tiende el futuro de la movilidad él lo ve muy claro hizo la comparación de la reducción de emisiones que tiene que ver fundamentalmente donde los biocombustibles muestran ventajas sobre las distintas alternativas que tienen que ver con la movilidad eléctrica hizo especial hincapié en que ellos en Brasil, por ejemplo con ya el corte de etanol que es al 27,5% la nafta regular y después tienen ellos la tecnología Flex en el cual voluntariamente cada automovilista puede usar etanol o nafta en la proporción que quiera es decir que el corte varía entre 27,5% y 100% de etanol hoy el mix total da un 45% y dice que hoy ni siquiera en las pruebas que ellos han hecho el auto eléctrico europeo donde tienen una matriz eléctrica con mayor participación renovable que quizás lo que podemos tener nosotros no logra ni por cerca equiparar las emisiones por kilómetro que tienen un auto eléctrico a batería respecto a un auto a etanol sostiene hizo hincapié en la importancia que tiene el etanol en las economías regionales especialmente en lo que se refiere a azúcar y maíz preguntó decía que el plan de etanol por ejemplo en el último año Brasil por este aumento que tuvo del corte son 19 millones de toneladas de azúcar que no se produjeron y que se convirtieron en alcohol hoy el azúcar se encuentra a la mitad de valor de lo que tenía hace un año y medio atrás entonces preguntaba cuál sería el precio del azúcar si hoy estarían esas 19 millones de toneladas en el mercado lo mismo con el maíz preguntó qué pasaría con el maíz si el 35% de la cosecha norteamericana no se hubiera convertido en etanol hoy tendríamos el precio del maíz totalmente planchado y probablemente no tendríamos las superficies sembradas que tendremos hoy de maíz o soja claramente los biocombustibles fortalecen a lo que es la agricultura a lo que es la incorporación de tecnología en el agro y cerró hablándonos diciendo refiriéndose a los incendios que están sucediendo en el Amazonas y que él cree que los biocombustibles pueden colaborar porque los subproductos de la industria de combustibles pueden ser utilizados en la ganadería y él confía en que una ganadería más intensiva y menos expansiva logra liberar tierras ser más eficiente poder producir más kilos de carne en menos superficie y sin tener la necesidad de poder avanzar sobre los bosques preservándolos preservándolos ¿no? la verdad ha sido un día muy intenso la bioenergía es el centro el epicentro de lo que es este congreso fundamentalmente se habla mucho más de lo que tiene que ver con etanol con generación eléctrica de lo que por ahí conocíamos con el sector de lo que es el azúcar el evento continuará mañana con muchas charlas y nos volvemos a encontrar muchas gracias